Venezuela, ¡caro! Venezuela, con nuevo florecer En valles y praderas, con nieve en las cumbres Y el trinar de las aves al amanecer Ríos, playas, cielo abierto, con paisajes que deslumbran Y sabanas que se alumbran, con cocuyos en concierto Así es este pueblo nuestro, que en su ideal solo impera Honrará nuestra bandera que ondea libre en el viento ¡Vamos, rachos! Voy recorriendo los llanos, en una cabalgadura Y descubro la hermosura del suelo venezolano Y palpando sus costumbres entre coplas y leyendas El patriotismo es la senda que influye en su resiedumbre Que linda es Venezuela, con nuevo florecer En valles y praderas, con nieve en las cumbres Y el trinar de las aves al amanecer Ríos, playas, cielo abierto, con paisajes que deslumbran Y sabanas que se alumbran, con cocuyos en concierto Así es este pueblo nuestro, que en su ideal solo impera Honrará nuestra bandera que ondea libre en el viento Magia embriagante del mar, que cautiva a pescadores Y armoniza los colores del ambiente tropical Hay belleza natural en los paisajes costeños Y en los pueblos ribereños de la región oriental Que linda es Venezuela, con nuevo florecer En valles y praderas, con nieve en las cumbres Y el trinar de las aves al amanecer Ríos, playas, cielo abierto, con paisajes que deslumbran El salto ángel se encumbra, con poco del universo Así es este pueblo nuestro, que en su ideal solo impera Honrará nuestra bandera que ondea libre en el viento Las tardes crepustulares, valles larenses matizan Y cuando el sol agoniza van fluyendo los cantares Y a un lago besa la brisa alentándolo a vivir Para que vuelva a sentir limpiamente esa caricia Que linda es Venezuela, con nuevo florecer En valles y praderas, con nieve en las cumbres Y el trinar de las aves al amanecer Ríos, playas, cielo abierto, con paisajes que deslumbran Y sabanas que se alumbran, con tuyos en concierto Así es este pueblo nuestro, que en su ideal solo impera Honrará nuestra bandera que ondea libre en el viento Venezuela, te quiero SBA 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 Gracias.